Voy andando los caminos, siguiendo lo más poseado Voy a apurar mi caballo hasta sentirlo cansado Y que se venga la primera Se fue mi caballo, tuvo que marchar Mi fiel compañero, qué pena me da No escucho el relincho ni su galopar Por medio de la cena, rumbeando al colar Ay, qué hermosa estampa, su modo de andar Las crinas al viento no puedo olvidar Por veras de niños, el tiempo pico Mi lindo caballo blanco se marchó Mi rienda en la mano, mi viejo morral Solo de un silbido te sabía llamar Qué guapo caballo era para enlazar Rabo como un doro para atropellar Triste el guardapatio, en silencio está Te lloras la ausencia, al no verte más Moro eras de niño, el tiempo pico Mi lindo caballo blanco se marchó No, no verte más Gracias.